Buenas tardes, saludarlos aquí de la colonia La Parada. Nos encontramos aquí cerca del Jardín de Eréndira. Decirles que nos encontramos arreglando las calles, parte del camino que está el delibramiento, para que nuestra gente transite bien. Decirle, mandarle un fuerte saludo a toda nuestra gente, que hemos entendido que tenemos que arreglar los caminos, caminos a cacosechas, las áreas donde transita nuestra gente para que estén en buenas condiciones. A partir del primero de abril, como ustedes han observado, hemos traído esta máquina motoconformadora, trabajando encaminado y a beneficio de nuestra gente. Decirles que yo sé que muchas de las necesidades en el municipio son muchas, en el tema del agua potable, en el tema de los caminos, de arreglarlos aquí en el municipio de Irimbo, pero hemos entendido que tenemos que trabajar de la mano y cerca de nuestra gente. Como ustedes saben, el día viernes y sábado tuvimos la primera expoferia, agropecuaria 2022, donde fue encaminada y principalmente esta fiesta agropecuaria encaminada a nuestra gente, a nuestra gente del campo, a nuestra gente productora. Y el día de hoy continuamos haciendo las actividades, el arreglo de caminos, el arreglo de los caminos a cacosechas, el arreglo de las entradas a las comunidades y sobre todo decirles que estamos trabajando encaminado a que nuestro municipio quitemos los principales problemas y dándoles soluciones. Mandarle un fuerte abrazo a toda nuestra gente, a nuestra gente del municipio, a nuestra gente de todas las tenencias, a nuestra gente de las comunidades. Y un saludo muy en especial a toda la gente que se encuentra en el extranjero. Decirles que este ayuntamiento 2021-2024 hemos entendido que tenemos que trabajar junto con ustedes. Así como ustedes iniciaron y dieron ese paso para ayudar a toda su familia, también lo estamos haciendo nosotros en ayudar a toda nuestra gente aquí del municipio de Irimo. Que tengan a todas nuestras familias, que tengan un fuerte, un bonita tarde y mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bonita tarde.